Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Nuevo Ciclo, especialmente a la gente de Leo, que en este video recibirá los mensajes para la semana que va del domingo 2 al sábado 8 de julio. Mientras encontramos los mensajes en los oráculos, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta a este video. Aquí con ustedes la diosa Isis, que siempre acompaña al signo de Leo. Y les recuerdo que estos son mensajes generales. Si ustedes lo desean, pueden pedir una consulta personalizada, privada. Aquí los mensajes generales. Sinfonía grandiosa, rayo azul, puerta, creatividad y contemporización. Vamos a pedir más información. Muy bien, Leo, comencemos con tus mensajes. Contemporización, el ángel del tiempo y del nacimiento. Bien, una etapa, una semana en donde vas a tener que todo el tiempo volver al momento presente. La energía te va a llevar a pensar en tu pasado, a la época de tu niñez, recordar y rememorar cómo era todo cuando eras niño. Y luego te va a llevar hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Cómo voy a resolver? Bueno, todo esto te va a pasar esta semana, unida y vuelta y de vuelta. Entonces, lo que tienes que hacer es encontrar el equilibrio en el momento presente. Vuelve todo el tiempo. No te dejes angustiar por los recuerdos. No te dejes invadir por la ansiedad. Vuelve todo el tiempo al momento presente, Leo. Va a ser una semana en donde esta tarea va a ser ardua para ti. Tenemos aquí creatividad, trabajo y trono masculino. Bien, en el entorno de tu trabajo, en el entorno laboral, llega una persona masculina que trae muy buenas ideas. Estas muy buenas ideas van a lograr muy buenos proyectos. Así que tenlo en cuenta, escucha sus ideas, escucha sus mensajes y procura de coordinar y construir algo bueno entre los dos. Por este lado tenemos la puerta, Jamiel y Raciel. Bueno, bien, una nueva etapa para ti. Vas a tener un desafío, atravesar una puerta que hasta ahora has tenido cerrada, que hasta ahora no te has permitido abrir, ¿sí? Pero tus pendientes, tus vidas pasadas, tus karmas, todo lo que fuiste anotando y queriendo para tu futuro, está ahí detrás de esa puerta. Así que, Leo, esta puerta se va a presentar esta semana y tú tienes que tener el coraje y la valentía de poder atravesarla. Por este lado tenemos el rayo azul, los extranjeros y Sariel. Prepárate para la batalla, Leo. Pero debes tener preparada todas tus armas, armas espirituales. Debes estar en contacto con tu guerrero interior y sobre todo con el guerrero espiritual, el arcángel Miguel. Porque hay personas de afuera que vienen a buscar conflicto en ti, que vienen a buscar ese conflicto, esa pelea, esa guerra. Y tú debes estar armado, pero con la línea espiritual. Debes estar bien fuerte espiritualmente para que este conflicto no sea que tú salgas abatido, ¿sí? Fuerza espiritual porque vas a estar muy provocado esta semana, Leo. Por este lado tenemos Sinfonía Grandiosa, Sariel y Kamael. Bueno, están hablando de nuevo de prepararte, ¿sí? De que estés preparado, de que tengas todos tus escudos, todas tus protecciones. Porque hay algo de un conjunto, hay algo de un grupo de personas que se rompe. Un grupo de personas que se disuelve, que se desarma. Y es como que se van a armar bandos o bandas o enfrentarse, ¿sí? Así que tú debes estar muy atento porque van a querer tiroñarte de un lado y del otro. Y esto te va a causar un conflicto. Lo importante para ti, Leo, es que debes protegerte mucho esta semana. Utiliza todas las bendiciones del Arcángel Miguel para esto. Vamos a buscar aquí más información en las Arcangelinas. Bueno, fe. Debes creer, debes activar tu fe. ¿En qué crees, Leo? Bueno, pide ayuda, pide asistencia. Ten la esperanza en que tus metas se van a lograr. Porque las bendiciones están. Llegan para ti bendiciones, pero tú solo las vas a poder recibir si activas. La fe y la esperanza. Gran tarea para ti, Leo, activar, conectarte con tu parte espiritual y activar la fe. Vamos a preguntar qué número te acompañará esta semana. Que para ti el día especial será el domingo 2, ni bien arranca la semanita. El número 9, el número humanitario. Este número te va a acompañar en la compasión, contención, humanidad y ponerte en la empatía del otro. Así que las relaciones van a ser muy importantes para ti esta semana. Repito, mantente firme ante las situaciones que estás por vivir. Mucha fuerza, Leo, para esta semana. Gracias por estar allí. Comparte este video con todas las personas de Leo que conozcas. Y nos encontramos la próxima semana. Amén. Namasté. Gracias.